Demos alabanza para Dios, decimos gloria a Dios, un saludo fraterno y muy respetuoso a cada uno de ustedes, estimados hermanos y hermanas, en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, el invierno está llegando por acá ya diferente al año anterior, los días son diferentes, los años van pasando y las promesas de Dios se van cumpliendo. Lugares donde no había tanta lluvia, ahora empieza a ser diferente, porque Dios es fiel a su palabra y cumplirá aún el tema de clima, está controlado por él y anunciado por su palabra. Saludarles hermanos en el nombre del Señor Jesús y vamos en este momento a estudiar la palabra de Dios, vamos a orar para que Dios en este momento también sea hablando. A nuestra vida, el Salmo 102, Salmo 102, un solo texto a la letra de la siguiente manera. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Una vez más damos lectura. Vamos en este momento a orar a pedirle a Dios que hable a nuestra vida y que su palabra una vez más nos sea de bendición y de formación a cada uno. Soberano y eterno Dios, delante de su presencia estamos en esta hora, gracias le damos a usted, oh Dios, por concedernos esta gran bendición de poder participar en este culto de oración, adoración y enseñanza bíblica. Ahora nos disponemos a aprender de su palabra, por favor, oh Dios, hable a nuestra vida, a nuestro ser y su palabra sea una vez más de fortaleza a cada uno. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos, que así sea, amén, gloria a Dios. Dios, tenga la amabilidad de estar cómodos, gloria al Señor Jesús. El tema en esta hora, una oración completa, es el tema que vamos a oír y la continuidad del tema anterior o de la línea de la temática del día jueves pasado. Vamos a hacer una breve remembranza de lo que estábamos hablando y es acerca de lo que es la doctrina, la doctrina de la oración. La iglesia del Señor tenemos que estar con una doctrina, tenemos que estar adoctrinados, por decirlo así, en el tema de la oración. La iglesia, usted y yo como creyentes, hemos de tener bien en claro qué es la oración, cuáles son los antecedentes, cuál es la forma. Gloria al Señor Jesús. Decía entonces que todo creyente debemos de tener bien en claro lo que es la doctrina de la oración Porque la oración es un tema de carácter doctrinal que es parte de la formación del feligrés del miembro de la congregación Usted y yo somos miembros de la congregación apostólica del nombre de Jesús Y como tal hermanos nuestra vida de enseñanza es y debe ser a la luz de la palabra del Señor No como costumbre, no como tradición sino como doctrina, como enseñanza Demos alabanzas para el Señor Jesús, gloria a Dios Así que la oración es un acto de adoración, de comunicación entre la criatura y su creador Usted y yo somos criaturas de Dios y por ende también debemos de establecer conversación a través de la oración Alguien dijo que la oración es la comunicación entre la criatura y el creador Nosotros como iglesia utilizamos la oración porque sabemos que existe un antecedente La oración no es una expresión modernista del siglo XXI Sino que al contrario tiene su antecedente mencionándolo la escritura en el libro de Génesis capítulo 4 verso 26 Donde se menciona acerca de la primera oración que se registra en las sagradas escrituras Bendito el Señor También el jueves anterior aprendimos acerca de la frecuencia con la que se realiza la oración Esta oración, la oración nosotros no debemos realizarla una vez al año Ni solamente para épocas especiales Sino que la palabra del Señor nos menciona que antiguamente se utilizaba la oración o se realizaba la oración Tres veces al día El Salmo 55 verso 17 nos menciona que a la mañana, a la tarde y al mediodía Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz Entonces allí observamos que la oración era una práctica diaria Amén Una práctica diaria en la tarde, en la mañana, al mediodía También la palabra del Señor nos menciona que estas oraciones se realizaban Y se las conocía como la oración de la hora tercera La oración de la hora sexta La oración de la hora novena La oración de la hora tercera está registrada en el libro de los hechos Donde encontramos que aproximadamente era a las nueve de la mañana Hechos capítulo 2 versículo 15 por favor Allí encontramos el registro de la oración a la mañana Esto es a la hora tercera Y en hechos capítulo 10 verso 9 Encontramos el registro de la oración a la hora sexta Que prácticamente es al mediodía Luego también encontramos en hechos capítulo 3 verso 1 El registro de la oración de la hora novena Que aproximadamente data a las 15 horas O sea, 3 de la tarde También estuvimos mirando acerca de los lugares donde se oraba Antiguamente la oración que realizaba el pueblo judío Lo hacía en dirección a Jerusalén No importa donde estén No importa en qué lugar geográfico O en qué punto geográfico se encuentren Ellos hacían oración y se orientaban en dirección a Jerusalén Ahora mismo usted y yo diríamos hermano Hagamos una oración en dirección donde está el mar ¿Verdad? Donde está Cruzita ¿Cómo se ubicaría usted? ¿Verdad? Entonces nos ubicamos Así ellos hacían en dirección a Jerusalén Hacían oración También la palabra del Señor dice Que hacían oración en las casas En lugares reservados En lugares apartados Y también en lugares reservados Como lo hacía Daniel Quien en su casa oraba tres veces al día También estuvimos aprendiendo de lo que es la posición Amén Sí La posición queridos hermanos A la hora de orar La Biblia nos habla acerca de que La posición usual era de pie San Mateo capítulo 6 versículo 5 Por favor San Mateo capítulo 6 versículo 5 La oración se acostumbraba o era por lo regular de pie Así lo dice la palabra del Señor En San Mateo capítulo 6 verso 5 Allí menciona que oraban de pie en las sinagogas Pero también la palabra del Señor nos menciona Que se oraba de rodillas Que también se expresaba una Una especie de devoción Devoción Segunda de crónicas capítulo 6 versículo 13 Se expresaba la devoción del pueblo Donde estos de rodillas Expresaban según una mejor devoción Una mejor adoración También la palabra del Señor menciona Que levantaban Levantaban sus manos al orar Primera de Timoteo capítulo 2 Verso 8 Nos habla acerca que La posición en la oración También se levantaban las manos Diciendo que levanten las manos Sin ira ni contienda Correcto Entonces allí estaba La posición de la oración Y encontramos también En Neemías capítulo 8 Verso 6 Que también Una forma de expresar Y de agregar Aquella oración De expresar Una señal de humillación En la oración que hacía Hacían era Ubicando su rostro En tierra Postrando su rostro En tierra Amén Esto es en el tema Antiguo testamentario Donde allí existen Los antecedentes Con respecto A la oración Gloria al Señor Jesús La oración Debe ser audible A veces alguien decía ¿Por qué oran en voz alta? Si Dios lo sabe Y lo conoce todo Pero Dios dice En su palabra También Clama a mí Y yo te responderé Por esa razón Utilizamos Y hablamos Y oramos De manera Audible Esto lo debe Saber cada creyente ¿Por qué razón Levantamos las manos? Cuando oramos Levantamos las manos Y no metemos las manos En los bolsillos Porque la Biblia Habla Que al orar Si se puede Levantar las manos ¿Por qué Doblamos rodillas? ¿Por qué Doblamos rodillas? ¿Por qué? Porque la palabra Del Señor dice Postrémonos Delante del Señor Nuestro Hacedor Alguien en una ocasión Decía ¿Por qué ustedes Cuando llegan al culto Oran Así en sus sillas En sus bancas Le están dando La espalda A Dios Entonces yo le decía ¿Dónde está Dios? Dios está allí Es posible Que en este momento Usted le esté dando La espalda a Dios Y Dios está Del otro lado Yo le estoy dando El frente Y usted le está dando La espalda O al revés Usted le está dando El frente a Dios Y yo le estoy dando La espalda Mientras dialogábamos ¿Por qué? Porque En la antigüedad Había Una forma de orar En ubicación Geográfica Pero nosotros Sabemos Que cuando oramos Al Señor Hermano Aunque lo hacemos En una posición De pie O de rodillas O levantando Las manos Etcétera Sabemos Que Él Nos oye Y Él está En todo lugar Y que su presencia Llena el universo Gloria al Señor Jesús Su presencia Llena y rodea Todo el universo También encontramos En la Antecedentes En el Antiguo Testamento Santo Evangelio Según San Lucas El capítulo 18 Santo Evangelio Según San Lucas El capítulo 18 Aquí Observamos Que ya no Es la recomendación Que se ore A la hora Tercera A la hora Sexta A la hora Novena Sino que La Escritura Dice Orar Siempre Y no Desmayar Demos Gloria a Dios También Les refirió El Señor Jesús Estoy leyendo San Lucas Capítulo 18 Verso 1 También Les refirió El Señor Jesús Sobre una Parábola Si Donde la Parábola Tenía la Enseñanza Y el objetivo De compartir O impartir La orientación De orar Siempre Y no Desmayar Amén Primera de Timoteo Capítulo 2 Verso 8 Nos habla Que orar En todo Tiempo Nos habla De orar En todo Lugar Gloria al Señor Jesús Nos habla De orar En todo Lugar Quiero Pues Que los Hombres Oren En todo Lugar Levantando Manos Santas Sin ira Ni contienda Entonces Ya no era Solamente En Jerusalén Recuerde Que en la Cuando Cristo Estuvo aquí En la tierra Se hablaba Acerca de la Oración De la Adoración Inclusive Donde Tenía que ser Si en el Templo O si en Una colina En la montaña En el monte Dice la palabra Del Señor En todo Lugar Se da cuenta Entonces Como en el Antiguo Testamento Varía Con respecto Al Nuevo Testamento ¿Por qué Será eso? Porque Entonces Empieza Hermano La Dispensación De la Gracia Porque Empieza La Dispensación De la Gracia Amén Porque En la Dispensación De la Gracia Ya no Tiene que usted Ubicarse En dirección A Jerusalén Sino En conexión Con Dios Que Saber Que Él está En todo Lugar Que El que Nos dice Clama A mí Yo te Responderé Nos puede Atender En todo Tiempo A todo Momento A la Hora Décima A la Hora Dodecima Él Nos Atiende Amén Bendito Es El Señor También La Biblia Hermanos La Palabra Del Señor San Mateo Capítulo 6 Verso 9 Nos Habla Hermanos De que Hemos De evitar Repeticiones Repeticiones No Habla De que Seamos Falto De Palabras Sino De las Repeticiones Que Se Convierten En Vanas Y Sin Provecho Si Porque De pronto El creyente Solamente Ora Por Por un Costumbrismo O Porque Escuchó A alguien Y Quizás En su Oración Su Oración Está Está Olvidando El sentido Principal De lo Que Es De lo Que Es La Oración Bendito Es El Señor Efesios Capítulo 6 Verso 18 Si Están Amables Por favor Orando En Todo Tiempo Con Toda Oración Y Súplica En El Espíritu Y Velando En ello Con Toda Perseverancia Y Súplica Por Todos Los Santos Aquí Estamos Observando Estamos Y Siendo Llamados A Una Vida De Dependencia De Dios En Oración Pues Nos Hace Comprender Que Hay Una Gran Lucha Espiritual Orando En Todo Tiempo Con Toda Oración Y Súplica En El Espíritu Necesitamos Orar En El Espíritu Porque Si no Oramos En Espíritu Nos Quedamos Adormitados Nos Quedamos Dormidos Si no Oramos En El Espíritu La Oración No Tendrá Un Efecto O El Efecto Que Anhelamos Porque La Oración No Solamente Es Una Situación De Carácter Petitorio Ya Oré Y le Pedí A Dios 101 Cosas Y ya Oré Pero La Oración No Es Una Situación O Una Práctica De Carácter Petitorio Si no También Si no Hemos De Comprender Que La Oración Es Una Relación Entre Usted Y Dios Entre Dios Y Nosotros Demos Alabanzas Para Dios Por Esa Razón Es Importante Que Nosotros Prestemos Atención A Esto Saber Que Los Atributos De Dios Son Perfectos Y Debemos De Tener En Cuenta Que La Oración Hermanos Es Esa Relación Es Esa Esa Relación Donde Yo Me Siento Muy Dentro De Mi Corazón Que Estoy Conversando Con Él Que Hablo Con Él Y Él Me Oye Él Me Escucha Él Me Atiende La Oración No es Una Actitud Mística Que Significa Eso Que Empezamos A Entrar En Trance Que Estamos Divagando Que Estamos En Otro Pensamiento Y Vamos Lejos 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 No Estamos Conscientes Donde Estamos Estamos Conscientes Lo que Estamos Haciendo Estamos Conscientes En la Posición En la Que Estamos No Estamos Divagando Por donde Nos Lleve El Pensamiento No La Oración Es La Conversación Con Dios Que Él Está Allí Que Él Está Allí Conmigo Hablando Que Yo Estoy Conversando Con Él Bendito Es El Señor San Mateo Capítulo 6 Verso 7 Nos Habla De Que A Dios No Les No Le Gusta Las Vanas Repeticiones Aquí El Señor No Censura La Falta De Palabra De La Persona Sino Lo Que Está Hablando Es La Mucha Palabrería Eso Es Lo Que Está Haciéndonos Notar Porque Es Verdad Que Nosotros Comprendemos Y Comprendimos Que La Oración Del Padre Nuestro No Es Sino Una Un Modelo De Oración Que En Algún Momento Estaremos Tocando Ese Tema Que Es Un Modelo De Oración Pero En Si De Lo Que Estamos Hablando Ahora Es Que Podamos Saber Que Dios Sabe De Lo Que Necesitamos Placio Le Placio Y Le Place Oírnos Bendito Es El Señor Que A Él Le Placio Y Le Place Oír Escuchar Y Atender Nuestra Oración El Salmo 102 Que Dimos Lectura Al principio Usted Puede Observar Allí Que El Anhelo La Expresión Del Salmista Es Dios Mío Que Llegue A Ti Mi Oración Jehová Escucha Mi Oración Y Llegue A Ti Mi Clamor Yo Quiero Que Esa Carta Que Le Estoy Enviando A Dios Llamada Oración Le Llegue Que La Lea Que Él Sepa Que Hay Un Hombre Una Mujer Un Hijo Una Hija Suya De Él Que Está Orándole Con Todo El Alma Con Todo El Corazón Y Lo Está Haciendo En El Espíritu Lo Está Haciendo En Espíritu Y En Verdad Lo Está Haciendo Con Un Corazón Quebrantado Lo Está Haciendo Con Un Corazón Rendido Delante De Dios Que Está Orando Por Esa Razón Nuestra Oración Debe Tener Elementos Para Los Que Están Anotando Elementos La Oración Debe Tener Elementos Debe Tener En La Oración Adoración Nuestra Oración Debe Tener Adoración Gloria al Señor Jesús Daniel Capítulo 4 Libro Del Profeta Daniel El Capítulo 4 Bendito Es El Señor La Oración Nuestra Que Usted Y Yo Hacemos Mi Hermano Mi Hermana Y Un Amigo Una Amiga Que Nos Este Escuchando También Y Participando De Este Culto Daniel Capítulo 4 Versículo 34 Y 35 Mas Al Fin Del Tiempo Yo Nabucodonosor Alcé Mis Ojos Al Cielo Y Mi Razón Me Fue De Vuelta Y Bendije Al Altísimo Y Al Ave Y Glorifique Al Cuyo Dominio Es Sempiterno Y Su Reino Por Todas Las Edades Todos Los Habitantes De La Tierra Son Considerados Como Nada Y Él Hace Según Su Voluntad En El Ejército Del Cielo Y En Los Habitantes De La Tierra Y No Hay Quien Detenga Su Mano Ni Hay Quien Le Diga Que Haces Allí Hermanos En Esa Expresión De Nabucodonosor En Esa Expresión No Hay Una Petición Alguna Sino Que Hay Un Reconocimiento De Que Hay Uno Más Grande En En la Adoración Nosotros Expresamos Nuestros Nuestro Sentimiento De Reconocimiento A Dios A Dios Se Le Alaba Por Lo Que Él Hace Y Decimos Grande Maravillosa Son Tus Obras El Sol La Luna Las Estrellas Y Le Estamos Alabando A Dios Pero Otra Cosa Es Adorar A Dios Adorar Es Reconocer Que Él Es Dios Que Él Nos Hizo Y No Nosotros A Nosotros Mismos Demos Alabanzas Para Dios Gloria A Dios Así Que Hermanos La Alabanza Es Reconocer Lo Que Dios Hace Pero La Adoración Es Reconocer Lo Que Él Es Así No Haya Hecho Nada Él Es Él Es Dios Sobre Todas Las Cosas Bendito Por Los Siglos Amén En Nuestra Oración Debe Haber Adoración Segundo Punto Debe Haber Confesión En Nuestro En Nuestra Oración Debe Haber Confesión Filipenses Capítulo 4 La Palabra Del Señor Nos Menciona Que Nuestra Oración No Debe De Faltar Lo Que Es La Confesión Hablar De Confesión Hermanos Es Hablar De Que No Podemos Ocultarle Nada Al Señor La Palabra De Dios Dice Sean Conocidas Vuestras Peticiones Delante De Dios En Toda Oración Y Ruego Con Acción De Gracias Y Aquí Nos Detenemos Un Poquito Más Porque Nos Dice Este Mismo Texto Que Nuestra Oración Debe Tener También Acción De Gracias Expresar Nuestra Gratitud Quien Hace Mención En La Práctica De Esto Un Texto El Libro De Daniel Nos Habla Acerca De Este Texto Por Favor Relacionemos Este Texto Filipenses 4 6 Por Favor No Lo Pierda Y Vayamos A Mirar Un Ratito El Libro De Daniel Y Aquí Observamos Gloria al Señor Jesús Daniel Capítulo 6 Versículo 10 Cuando Daniel Supo Que El Edicto Había Sido Firmado Entró En Su Casa Amén Y Abierta Las Ventanas De Su Cámara Quedaban Hacia Jerusalén Se Arrodillaba Tres Veces Al Día Y Lloraba Y Daba Gracias Delante De Su Dios Como Lo Solía Hacer Antes Pregunto De Que Daba Gracias A Dios Daniel Si Daniel Estaba A punto De Ser Echado Al Foso De Los Leones Gracias Señor Gracias Señores Que Voy A Ir Al Foso De Los Leones Que Bien Verdad Que No De Que Daba Gracias Porque Su Oración Hermanos Permítame Resaltar Esta Expresión Su Oración Tenía Los Ingredientes Que Debía Tener Que Nuestra Oración Tenga Los Ingredientes Que Debe Tener Amén Que Nuestra Oración No Solamente Este Este O Contenga Una Lista De Peticiones Sino Que También Haya Adoración También Haya Reconocimiento También Haya Franqueza También Haya Confesión También Haya Sinceridad Y Podamos A Decirle Señor Señor No Te Puedo Engañar Señor Tú Conoces Mi Vida Tú Sabes Mis Pensamientos Sabes Señor Y Conoces Mi Corazón También Nuestra Oración Debe Entonces Antes De pasar Al siguiente Punto Al cuarto Punto Está Claro Aquí Entonces No Aquí Está Un Ejemplo Clarísimo Preciso Para Los Ingredientes Que Debe Tener Nuestra Oración Daniel Nos Da Un Precioso Ejemplo De Los Ingredientes Que Debe Tener La Oración De Todo Creyente De Todos Y Cada Uno De Nosotros Gloria al Señor Y Por Último Santiago Libro Del Apóstol Santiago Gloria al Señor Jesús Santiago El Capítulo Uno El Verso 6 Aquí Podemos Nosotros Observar Que No Debe Faltarle A Nuestra Oración Bendito Es El Señor Tiene Que Nuestra Oración Haber Intercesión La Palabra Del Señor Dice Que Si Alguno De Vosotros Tiene Tiene Falta De Sabiduría Pídala Dios El Cual De El Cual Da Todos Abundantemente Sin Reproche Y Les Será Dada Pero Pida No Dudando Porque El Que Duda Es Semejante A La Onda Del Mar Que Es Arrastrada Por El Viento Y Echada De Una Parte De Una Parte A Otros Amén Bendito Es El Señor Así Que Queridos Hermanos Nosotros Necesitamos Tomar En Cuenta Esto Por Esa Razón Es Que Me Impresiona Mucho El Texto Que Dimos Lectura Al Principio Cual Fue El Libro De Los Salmos El Capítulo 102 Este Es Un Salmo Maravilloso Este Es Un Salmo De Aquel Hombre Que Está Mencionando Está Interesado Vamos A entrar Aquí A la Recta Final Este Hombre Está Interesado Que Su Oración No Quede En El Olvido Este Hombre Está Interesado Que Su Oración No Sea Una Más Del Montón Este Hombre Está Interesado Que Su Oración Llegue Directa A Quien Tiene Que Llegar No Es Día De Mi Angustia Inclina A Mi Tu Oído Apresúrate A Responderme El Día Que Te Invocare Porque Mis Días Se Han Consumido Como Humo Y Mis Huesos Cualtizón Están Quebrantados Mi Corazón Está Herido Y Seco Como La Hierba Por Lo Cual Me Olvido De Comer Mi Pan Por La Voz De Mi Gemido Mis Huesos Se Han Pegado A Mi Carne Y Esta Expresión Interesante Soy Semejante Al Pelícano Del Desierto Soy Como El Búho De Las Soledades Velo Y Soy Como El Pájaro De Técto La Situación Que Él Estaba Pasando Bueno Usted En Casa Ya Lee Todo Del Salmo La Situación Es La Oración De Un Hombre Que Sufre Cuando Está Angustiado La Oración De Un Hombre Que Sabe Que Tiene Que Dirigir Su Oración A Aquel Que Puede Oírlo Amén La Oración Aquel Que Puede Escucharlo Aquel Que Puede Oírlo Bendito Es El Señor Jesús Aquel Que Puede Atenderlo Gloria Al Por 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 Esa Razón Usted Si Por Esa Razón Usted Y Yo No Oramos No Oramos Nosotros Al Viento No Oramos Al Sol No Oramos A La Luna Sino Que Nosotros Oramos Aquel Que Nos Puede Oír Aquel Que Nos Puede Atender Bendito Es Su Nombre La Palabra Del Señor Que Nos Dice La Palabra De Dios Que Cristo En Los Días De Su Carne Mire Usted Que Cristo En Los Días De Su Carne Por Esa Razón Hay Gente Que Dice Pero Como Si Ustedes Predican Y Hablan Acerca De Que Hablan Ustedes Acerca De Que De Que Él Él Es Dios Pero Como Si Es Que Él Es Dios Porque Oraba Porque Oraba Y Decía Padre La Palabra Del Señor Dice En El Libro De Hebreos Este Es Un Versículo Excelente Doctrinal Libro De Hebreos El Capítulo Cinco El Versículo Siete Y Cristo En Los Días De Su Carne Ofreciendo Ruegos Y Súplicas Con Gran Clamor Y Lágrimas Al Que Le Podía Librar De La Muerte Fue Oído A Causa De Su Temor Reverente Aquí Está Hablando Claramente De La Manifestación De Aquello Que Se Le Lama Hijo De Aquel Estuche De Carne Por Esa Razón Podemos Decir Que Cristo Nos Enseñó A Orar Por Esa Razón Los Disípulos Dijeron Maestro Enseñanos Orar Y Él Se Enseñó A Orar Porque Cuando El Cristiano El Creyente Ora Cuando El Cristiano El Creyente Oramos Hemos De Interesarnos De Que Dios No Rechace Nuestra Oración Porque Dios Si Rechaza Oración Amén O No Si El Libro De Jeremia Si Es Tan Amable Si Nos Dice La Palabra De Dios De Que Dios Rechaza La Oración Si Dios Rechaza Jeremia 11 14 Dice La Palabra De Dios Tú Pues No Ores Por Este Pueblo Ni Levantes Por Ellos Clamor De Oración Porque Yo No Oiré En El Día En Que Su Aflicción Clame A Mí Jeremías 14 12 Cuando 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 Ayunen Dice Dios Porque Dios Estaba Molesto Con El Pueblo Cómo Era Su Actuar Yo No Oiré Su Clamor Y Cuando Ofrezcan Sacrificio Holocausto Y Ofrenda No Lo Aceptaré Entonces Podemos Decir Queridos Hermanos De Que Dios Dios Rechaza Oración Es Importante Que El Creyente Sepa Hermanos Proverbio Capítulo 28 Versículo 9 Que La Oración Del Impío Le Es Abominación A Dios Proverbio 28 9 El Que Aparta Su Oído Para No Oír La Ley Su Oración También Es Abominable A Proverbio 15 29 Proverbio 15 29 Gloria Al Señor Jesús Jehová Está Lejos De Los Impíos Pero Él Oye La Oración De Los Justos Entonces La Oración Del Impío Que Pasa Con La Oración Del Impío San Juan Capítulo 9 Versículo 31 Libro Del Santo Evangelio Según San Juan El Capítulo 9 El Versículo 31 Gloria al Señor Jesús Y Sabemos Que Dios No Oye A Los Pecadores Pero Si Alguno Es Temeroso De Dios Y Hace Su Voluntad Él A Ese Oye Entonces Dios Es como un coro Que dice Dios Donde Quiera Está Dios Donde Quiera Está Como Que Diremos Dios Oye A Todo El Mundo Dios Oye A Todo El Mundo Dios Atiende A Todo El Mundo Pero La Biblia Dice Que Dios Al Impío Que Al Pecador Y No Estamos Nosotros Haciendo Separatismo De Nada Pero También Dice La Biblia Que Si Tanto El Impío Como El Pecador Se Arrepiente A Ese Lo Oye Dios Lo Oye Y Dios Lo Atiende Como Conclusión Queridos Hermanos Hemos Hablado Acerca De Los Elementos Que Debe Tener Nuestra Oración Adoración Intercesión Que Más Dijimos Que Debe Haber Debe Haber Nuestra Vida Reconocimiento Que Debe Haber Una Confesión Que Debe Haber Nosotros Acción De Gracias El Caso De Daniel Que Estando Con Un Edicto Allí Con Una Sentencia El Daba Gracias A Dios Siempre Como Lo Solía Hacer Antes Consejo Entonces En Esta Noche Que No Falten Los Elementos Que Debe De Tener Nuestra Oración Repito Como Consejo Que No Falten Los Elementos Como El Que Va A Probar La Sopa Dice Como Que Le Falta Sal Que A Nuestra Oración No Le Falten Los Elementos Que Nuestra Oración No Le Falte La Adoración Porque Hay ¿Por qué? Estamos tan atribulados Y tan Necesitados Que lo Primero Que Empezamos Es con La Lista Con El Acordeón Allí De Lista De Nuestras Peticiones Terminamos De orar Y a Nuestra Oración Le Faltó Adoración Terminamos De orar Y a Nuestra Oración Le Faltó Intercesión También por los demás, por aquellos que están sin empleo Aquellos que están con escasez de alimento en su hogar Con una situación de salud y de pronto faltó eso en nuestra oración Pregunta entonces, ¿qué le faltó a la oración que hoy hicimos? Esa oración que hicimos hoy en la mañana, ¿qué fue lo que le faltó? Si estuvo completa, gloria al Señor, pero asegurémonos que esa oración Y que todas las oraciones que hagamos siempre, amén Que nuestra oración llegue, que llegue nuestra oración a Dios Por eso el salmista en el Salmo 102 que dimos lectura dice Dice Señor que llegue a ti mi oración, yo quiero que llegue a ti Si tiene que surcar el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, no sé Pero quiero que llegue a ti mi oración Tenga la amabilidad Podemos decirle eso a Dios en este momento Desde su hogar también puede usted decirle eso a Dios Dios mío que llegue a ti mi oración, amén Señor que llegue a ti mi oración, que llegue a ti mi clamor Si algún elemento le falta a la oración que hago Si alguna situación Señor, mi oración como que le está faltando algo Estoy tan preocupado, tan atribulado Señor O tal vez tan necesitado que me olvido de agregarle a mi oración Una acción de gracias Me olvido de agregarle a la oración un momento pleno de adoración Me olvido Señor de agregarle a mi oración intercesión por mi prójimo Ayúdanos oh Dios Ayúdanos oh Dios por favor a que nuestra oración llegue a ti Completita, completita Señor Que nuestra oración llegue a ti completita Que no le haga falta nada Gracias Señor Jesús por tu palabra Te rogamos oh Dios También por las personas que están escuchando esta palabra a través de los medios Oh Señor por el pueblo que estamos aquí reunidos de manera presencial Oh Señor Jesús te rogamos que por favor nos falte un elemento A la oración que hacemos a diario Guárdanos Señor, ayúdanos En el nombre de Jesús En el nombre poderoso del Señor Jesús Que nuestras oraciones Señor Jesús Tengan Señor lo necesario Y lleguen a ti ante tu presencia Gracias le damos Señor En el nombre de Jesús Amén, amén Gloria a Dios Amén, amén 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 Gracias.